¡Suscríbete! Tiene que saltar para atrás. Empieza el dragón, el conjunto de Rebels. En este caso, Dayor que se vuelve a poner agresivo. Dayor que todo el rato gasta la E a cooldown. Prácticamente para castigar a Suiro, que no puede hacer demasiado con una Ciro ahora mismo. Cuidado porque viene todo el mundo para el río. Cuidado porque todo el mundo quiere este dragón. Ay, ay, ay. Es nivel 6 Suiro. No lo es Dayor. Esto puede significar muchísimos tinatus que tiene que salir. ¿Y el dragón para quién? ¡Se lo ha quedado Nasi! ¡Se lo ha quedado Ivern! Cuidado porque Suiro quiere un poquito más. Destello celete. La falacia imperial perfecta. Sobre dos jugadores. Vink está sentenciado. Vink se muere. Primera sangre de Dominos para Yaspectra. Le sale bien el asesinato de Heretics, pero el dragón se lo ha quedado a Rebels. Sí, la verdad que no lo estábamos viendo en pantalla, pero se encontraban ahí en el río. Ha habido ligero intercambio y ojo porque Ivo se pone agresivo ahora. El stun, la ultimate. Va a buscar el all-in y se está llegando a Nasi para forzar el 2 contra 1. Rebels que sale a la vuelta. Va hiteado el cocodrilo. Le vuelve la cabra. Ivo que se muere. El destello terrible del top laner de los Heretics. 1-1 en el marcador y esto le da ventaja ahora mismo para el heraldo al conjunto de Rebels porque Ivo está muerto y no tiene teleport. Es el típico flash además que te fastidia mucho utilizar, porque dices voy a flashear, pero el básico ya ha salido por parte del all-in, entonces da igual que te flashees, que te va a acabar matando igual. Es una kill para un all-in que puede ser muy importante porque Zuiro es verdad que tiene un Azir con el que se va a hacer Leandri y bajar de tanques puede ser posible, pero también es verdad que un all-in cedeado, bueno, no quieres tenerlo enfrente. No, no, desde luego. Vamos a ver ahí porque el heraldo parece que tiene dueño, se lo va a quedar el conjunto de Rebels que ha empezado con buen pie en este partido en la zona del río inferior. Está rotando antes Bin porque está recibiendo también Jaspetro una oleada abajo de la torreta, un asesinato, flasheo hacia adelante, el combo ha sido muy bueno por parte del support de Rebels. Llegaba Dayor con la ultimate y reclama el asesinato encima de Marlon que no ha podido flashear, que no ha podido salir con la movilidad del Rakan. Estaba completamente cazado y esto le vuelve a dar a Rebels un objetivo neutral a priori, a no ser que Blurzor aquí se quiera calentar y venir para la zona. Y le da alas porque ya es ventaja de oro adicional además, una kill en Yone que es muy buena y va a llegar el TP por parte de Acer que quieren cerrar a Rebels. Bin que está rápido con la definitiva, llega la falange imperial de Ustinathus que quiere darse la vuelta, va a llegar el TP también por parte de Renekton. Y ama el dios de la forja que pilla a Jaspectra, puede intentar golpear, tira la definitiva a la Zeri, el mosquito que tiene que flashear, mientras tanto el que está subiendo es Ananasic porque el cocodrilo se le lanzó a la cabeza, es una kill ahora para los Enetics. Dayor que está muy tocado, Blurzor que le quiere perseguir, le acaba metiendo el smite y la kill se la va a acabar llevando a Jaspectra. Mientras tanto a Ivo y Tuiro que quieren cazar al resto, va a escapar Rebels pero los Eretics que enmienda ese error quizás que habían tenido antes. Buen teleport otra vez más por parte de Suido. Le va a conseguir dar la vuelta a Eretics con mucho daño por parte del Renekton, ese doble TP era muy importante de Ivo que tiene que flashear porque Dayor se le lanza a la cabeza, aparece Margarita. La kill se la va a llevar el Yone y cuidado, te hablábamos. Justamente ahora las torreses iban a ser mucho más débiles. ¡Ojo! Y veo en la calle central, salta con todo Suido, falange imperial y bien. Hoy que va a morir, pero se va a llevar por el camino a Marlon. Eso sí, no hay nadie para defender ahora la torreta. El segundo heraldo de la partida, si no me equivoco, primero para Rebels, aunque cuidado porque van a pillar aquí a Blurzor que tiraba las plumas. Tiraba perdón las raíces y es que las plumas de Bin le acaban reventando la cabeza al Maokai. Suido que podría buscar la falange imperial aquí en el pasillo, cuidado porque está jugando con fuego Rebels, parece que marchan para atrás. Hay que empujar la oleada de medio, o no, vale verga porque Sostinato es el que empieza. El combasido brutal con la ultimate de Dayor. ¡Ojo ahora! Porque responden los heretics, llegaba Ivo. Van a sacar de una kilo, otra para el emperador de Shurima. Suido que fuerza el 2x1 a favor de los heretics que les da toda la ventaja del mundo. Y es Jaspectra, el que en solitario está empezando el dragón. Hay visión en el serbusto, Dayor, hay visión en el serbusto. Dayor que se puede morir un golpe más, no. Dayor que es sobrevivir con la piña explosiva y el destello. Ha sido una jugada buena ahora por parte de los heretics, aunque cuidado porque parece que no quieren dejar de deshacerse este dragón. Y es que ha aparecido Nanasek y Bin que va a acabar con la vida de dos. Una para Nanasek, otra para Bin, pero ahora va a aparecer Ivo que quiere vengan a sus compañeros. La venganza se sirve frío, pero parece que en este caso va a servirse bien caliente porque Dayor además va a tirar el TP. El dragón que debería llevarse los Rebels no puede pelearlo aquí los heretics en una jugada que como la partida está siendo rarísima. Sí, una jugada muy muy rara donde parece que va a ganar que están tanteando la situación. Ahora mismo empuja la oleada de la calle central. Lo van a lograr, tendrán los heretics que van a poner el flanco aquí. Ivo que estaba entrando, el cocodrilo que se va a quedar completamente solo. Vamos a ver si lo pueden apoyar porque lo explotan. Ivo, Ivo, Ivo que se muere es Bin. El que saca el asesinato, Jogon Dayor. Lo ultimate a través del muro pintaba muy muy bien, pero al final no ha llegado a nada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Marlon? No entiendo absolutamente nada. Se metía completamente solo y acababa siendo explotado por Bin que ha sacado una doble kill. Y os petra que salta también solo. Pero, ¿qué le pasa a los heretics? ¿Por qué entran de uno en uno, bebé? Porque se han puesto de acuerdo para entrar todos solos. No tiene sentido, guay. No tiene ningún sentido. Pero la TeamFed que favorece a Rebels, que sigue poniéndose un poquito más por delante. Y ahora podrían amenazar con el Baron Nashor. Pero está Blurthor vivo, también lo está Zuiro. Pueden pegar desde lejos, pueden intentar robarlo. Va a bajar rápido, lo hemos dicho. Y es que tiene DPS Rebels para bajarlo rápido. 7.000 de vida que tiene el objetivo. Blurthor que ya está por la zona. Vamos a ver si quiere robarlo. No tiene el destello. No tiene el Hexplast. Dior que le va a buscar, pero no lo va a encontrar. 3.000 de vida que tiene el objetivo. Ofrece los soldados de Surima. Obstinato es del lateral. ¿Qué va a impedir que Zuiro se pueda meter? Buffo de energía de Kakolat, que reclama Rebels. Y es un buffo de energía que puede subir. No tiene que ceder, porque ha llegado el TP de Dior. No es ni siquiera el TP que hacía que la Volden. Tiene que tirar la ulti. Tiene que tirar también ese Gale Force para escapar. También el destello. Pero Dior, que me lo ha metido. Las raíces no le impactan. Y sin esas raíces no puede entrar en el río. Es el dragón para Rebels. Y ahora llega el Hexplast. Destinatos. Dominus del Cocodrilo, que quiere darse la vuelta. ¡Totototot! ¡Y a Maedios de la Forja! ¡Ha pillado a Zuiro! ¡Lo va a deleterver! ¡No puede matar a nadie a los Eretx! Y ahora podrían intentar perseguir a los Rebeldes. Que parece que tampoco tiene mucha prisa Killy Dragón, que se lleva a Rebels. Lo más difícil incluso que Rebels. Que por cierto, ha empezado el Nashor. Ojo con esto. Los Rebeldes que quieren quedarse el objetivo neutral. No está Orne. Está muy, muy lejos. Vamos a ver si se puede agrupar con el resto de sus compañeros. Llegan las raíces por parte de Blurzor. Destinatos completamente solo en la backlink. Ojo, porque Margarita se muere y Destinatos puede acabar caído también. Está con Jaspetra en uno contra uno. Flasha el muro. Jaspetra que le persigue. Y saca el asesinato. ¡Lo tiene de Dior! ¡Es una barbaridad! Doble asesinato para Rebels. Se quiere un poquito más. Yvo completamente solo. Jaspetra pegando al otro lado del muro. Vinke pega un sinsentido. Se tiene que marchar los Eretx de la zona. Dioristas y Soy que grita toda en su casa. Que grita la gente de Rebels. Porque acaba de meter una ulti primordial. Que puede significar el bufo de Baron Nashor. Va a significar el bufo de Baron Nashor. Para los Rebeldes de DG. Se está anotando en las peleas. Porque la verdad que los Eretx lo tienen muy complicado. Llega la cabra de Orna. Ahora le iniciaron una vendada por Marte de Ostinatos. Cazando de nuevo. Yvo que acaba explotando Blurzor. Que se muere también. Doble kill para Vinke. Que pega una barbaridad. Pega un sinsentido a la recogida de Plur. Dios. Para dejar a Jaspetra. Está Vinke contra el mundo. ¿Qué hace este chaval? La torreta que ha caído finalmente. Jaspetra. Que se tiene que vaquear. Marlon también se ha quedado en golpe. Y la torreta. Y el propio Inhibidor. Que va a ser destruido por parte de Rebels. Que va a buscar cerrar el partido aquí. Porque viene con el teleport Dior. Viene con el teleport Dior. Y es que quiere buscar el cierre. Quedan las torretas de Nex. Han tirado al Inhibidor. Intenta revolverse el Zuiro. Ostinatos que se montan en el caballo. Pueden buscar el engage. Entra Ostinatos. No tiene la volte. Le va a reventar el acel. Va a acabar muriendo. Pero también cae a Jaspetra. Y si cae a Jaspetra. Puede caer el Zuiro. ¡Qué buena la falanja de Turo para acabar con Mil! Esto que pasa una liada. La torre de Nexo que sigue viva. La quiere tirar Rebels. Van a pegarle en el Nexo. Full Nexo que va a editar. Quieren terminar la partida. La van a hacer. Va a terminar la partida Rebels. Se dan la vuelta. Aparece Blurzor. Pero esto es GG. Y victoria. Cinco estrellas para Rebels. Que complica el segundo puesto para los Eretis. Qué barbaridad. Los Eretis que necesitaban ganar hoy. ¡Gracias!